Canta a la vida 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 carta con capacidad para hasta ocho personas, para disfrutar todos juntos. Déjate seducir por los encantos de la magnífica Costa del Sol y descubre sus playas gastronomía, patrimonio cultural, etcétera, etcétera. Estamos ubicados en los lugares más emblemáticos de la costa, Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Estepona, Manilva. Descubre la Costa del Sol, un destino ideal para toda la familia. No esperes más. Entra en su web www.piervacans.es y descubre todas las posibilidades que te ofrece. Aprovechate ahora mismo de la oferta último minuto con descuentos hasta el 50%. Ya lo sabes que también puedes llamarnos al número de teléfono 900 901 355. Piervacans, líder en apartamentos vacacionales y resort. Bueno, pues ya estoy al costado de Eros, un auténtico déu podríamos decir, ¿eh? Completamente. Y voy a cantarnos una canción, Insurrección. Efectivamente. Popularísima, conegudísima. Miguel Ríos, Miguel García, se han hecho muchas versiones de este tema, pero tú farás la teua. Por supuesto. ¿Estás preparado, Eros? Preparadísimo. ¡Molta suerte! Gracias. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en el fe. Si lloré ante tu puerta del ala sirvió, barras de alberto de Eros de amor, os enseñé mi trompito peor. ¿Qué tal es de mi vida? Fotos a contraluz. Me siento hoy como un alcohol, lavado a las filas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste en el fe. Si lloré ante tu puerta del ala sirvió, barras de alberto de Eros de amor, os enseñé mi trompito peor. ¿Qué tal es de mi vida? Fotos a contraluz. Me siento hoy como un alcohol, lavado a las filas de la incertidumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Eros! ¡Gracias por acompañarnos! Bueno, pues ya saben que a estas horas de la niper, que están en los puertos hubertes, fin a la una de la matinada, eixos caps de semana, andanar. Pues a ver, por ejemplo, una horchata artesana 100% natural. Lo único yoc, el mejor, pero a vosotros es Horchatería Daniel. ¿Quieres pasar una tarde o una noche especialmente tradicional y muy valenciana? Ven a Horchatería Daniel y disfruta de la mejor horchata artesanal 100% natural, con su exquisita bollería y sus tradicionales fartons. También podrás saborear los mejores helados artesanos, todo elaborado de forma natural, una característica que siempre nos ha acompañado desde 1949. Siempre estamos a vuestro servicio. Además, puedes llevarte cualquiera de los productos que tenemos a la carta en envases adaptados para que te acompañen allí donde estés. Ven a disfrutar del verdadero sabor y la calidad de nuestros productos en Alboraya, la cuna de la horchata. Estamos en la avenida de la horchata 41 y ahora también en el Mercado Colón de Valencia. También puedes visitar nuestra página web www.horchatería-daniel.es o llamar al número de teléfono 96 185 88 66. Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 12 de la noche y los sábados hasta la una y media de la madrugada. Horchatería Daniel, tradición artesana de calidad. Así estoy al costal de Mariví, l'última participant de la nit que desvolta en volta ens bufa un aire así del Mediterrani que tenim así, les platges magnifiques del Perolló municipio. En este momento toda la semana fem canta con Abradelo a través de Canal 7 de Televalencia y nos pueden ver. Y yo veo una auténtica señora. Y más mejor dicho, ¿por qué es el título de la canción que has triado para cantar, de lectarnos, intentar caminar a los miembros del chulad, Mariví? ¿Lo intentaremos? De seguro que sí. Anem a, 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 a ayudar. ¡Molta sort! Gracias. 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 Gracias por acompañarnos, Mariví. Anem a, 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 a. Unha fiesta, María, una fiesta con esta juventud y con este hombre que me he encontrado aquí que me decía me habéis caído muy bien, dígalo usted. Me habéis caído todos de puta madre. No. ha querido decir muy bien pero lo estamos pasando como él dice muy bien se ha venido arriba porque dice que no había visto nada igual aquí en el periodo hace muchísimo tiempo y que lo están disfrutando y mira la juventud, como lo estáis pasando de escándalo María y me dicen que te quieren decir luego cuando puedan cosas bonitas y fotografiarse contigo, esto ya si tú quieres porque la gente está encantada, canta con Abradelo Muy bien Muchísimas gracias que sabes que aquí que está bien para hablarme pero así y escucha, canta con Abradelo En este menorario infantil y si es paraules, a estas horas nos pueden decir ni tampoco en cara que nos siguen a estas horas son paraules mal sonadas que después en los mes menús, ahora no a taparse los orelletes y ya está Bueno, pues nosotros saben el que pueden hacer pues venir hasta esta localidad porque por ejemplo las festas en el Mel de Xuliol por la seua patrona son magníficos traslladen a la Verge de un lloc a un altre por la Olufera seguida de esas embarcaciones una montonada el trasllad es increíble por ejemplo, han de venir a ver a eso las playas todos y cadascun de los monumentos menjar el arroz o disfrutar y darse un paseo en esta meravillosa localidad el Perelló y a ver a eso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video